Caja del bar, caen, 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 muestras Camino por quintales, con, 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 muestras Ando por el pilo del rojo, mando el nada de la cuerda Descaldo, todo se lo pierda Ya, ya, ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, ya va ¿Dónde vais? Concierto El trastón por ahí Me pueden decir misa Pero no me van a quitar la sonrisa Cuando me da la espalda el sol y la prisa Pero al menos la carretera estará lisa Viviendo bajo un quizá Solo estando solo al menos no me pisarán Pero tengo miles que me escuchan y te irritan Cuando dole tanto a la vida hasta que me asfixia Cuando no hablo por cate y si hablo por cristian Pero tengo gente que hace más Si me explico con mis hechos No me quedaré callado Yo no soy un tío por quitar, ya que hay que pagar No me agradezco, tío Puede ser que mi corazón diga que no Una puta gira de anco, loco De anco De anco Estoy apagado pero no fundido Sé que no estoy solo, solo confundido Hoy que no me puedo desviar Que solo debo continuar Te digo la verdad Te digo la verdad Estar bien con los demás Estar bien con los demás Digo, esta es la semana de vered O sea, esta es la semana No lo paso mal Pero siempre estoy triste Más ha parado imposible El día en que haya vendas El día en que me entiendas Seré libre Tan solo lunes como el puto finde Cruzo miradas por la calle Para encontrarme y yo con 15 Sin batería ya no hay litio Ya no hay sitio Estamos haciendo música seria Música de corazón No la mierda que hacen por ahí La mierda que están vendiendo Esto es rap serio Rap de corazón Para que estén el corazón Quiero oídos a todos Como el Como el No Y ahora me imprimen En los posters Como a un Beatle Te dije basta Pero tú seguiste Y ahora estás sola como yo Pero sabiendo que tú no cumpliste Y así el día se hace largo Fijo Como un finde de un abuelo Sin llamadas de sus hijos Marca el prefijo Barcelona es la ciudad En cada esquina hay una historia Con la que marcarse un rap Si mamá lo viera todo Si el río no bajaba